bueno mis hermosas bienvenidas a un nuevo vídeo estos vídeos de limpieza y depuración que vamos a estar teniendo en el canal muchísimas gracias por estar aquí les doy la bienvenida yo soy magia tapia me presento rápidamente por si tú no me conoces y me puedes encontrar aquí en youtube con vídeos de decoración de limpieza de hogar de belleza de moda todo lo relacionado a la casita generalmente y a una ama de casa como yo entonces te doy la bienvenida y chicas como podrán darse cuenta ando pero sí súper súper activa limpiando toda la casa ahorita y la verdad que este vídeo se ve súper fácil porque lo estoy poniendo en cámara rápida pero realmente me tomó muchísimo tiempo limpiar este cuarto chicas ya lo necesitaba estoy empezando por mi van y organizando tirando cosas este ya lo saben generalmente todas pasamos por lo mismo cuando nos arreglamos quedamos con un desastre después así que eso es justamente lo que estoy haciendo chicas limpiando todo mi van y tiene acomodando mi maquillaje bueno acomodando viendo vídeos escuchando música inspirándonos que ojalá que esto es lo que yo pueda hacer con ustedes en estos vídeos también inspirarlas y motivarlas a limpiar nuestra casita estoy dándole una pasada chicas a todo este cuarto lo necesitaba ya estaba pues bastante polvo vivo en un lugar donde el polvo se acumula pero si en cantidades industriales dijéramos por allí y bueno muy muy rápido así que decidí pasarle todo y la primera parte no podría dejar de ser mi van y así que en estos estamos chicas ah ah y bueno rápidamente les voy a mencionar que algunos de los productos que utilicé los voy a estar enlistando en la cajita de descripción los productos de limpieza favoritos que yo tengo chicas al igual que este difusor que acabo de comprar que hay me encanta no tienen una idea de cómo me están sirviendo ahora en estas noches para dormir porque últimamente han dado con la nariz un poco tapadita así es chicas entonces los productos se los voy a poner en la cajita de descripción y bueno le di al espejo ya quité lo que estaba en mi otro mueblecito de maquillaje ahí voy a acomodar todo a limpiar desinfectar todo super bien porque es necesario después de estas fiestas tener la casa limpia no sé pero yo estoy en esta situación en la que necesito tener mi casa limpia y bueno estoy depurando muchísima muchísimas cosas así que ten al pendiente chicas en postmark al igual que en instagram les he estado mostrando que voy a sacar cositas eso todavía me falta pero me voy a estar deshaciendo de todo eso después como les digo poco a poco ahora le toca a esta esquina que son mis bolsas que dijo que barbaridad cuánto he batallado para limpiar esta área chicas pero bueno aquí lo estamos haciendo ya y si les decía en postmark voy a estar sacando mucha mucha ropa y muchas cosas que ya no ocupo chicas están en excelentes condiciones el enlace al postmark se lo voy a dejar aquí abajo al igual que en estos momentos se los voy a poner por aquí en la pantalla para que ustedes puedan ir a ver las cosas que voy a estar poniendo en postmark y las cajitas misteriosas y bueno mis hermosos aquí sigo desempolvando todo este mueblecito de las bolsas voy a empezar a bajarlas y con un trapito obviamente una toallita y limpia simplemente desempolvo mis bolsas nada más es lo único que hago pues como les digo aquí se acumula mucho el polvo así que no utilizo nada para limpiar mis bolsas más que un trapo seco pero lo demás pues si le echo un poquito de de líquido o algo así para el mueble en general también estoy sacando mis perfumes chicas que ya tengo que bueno necesitaba todo una buena desempolvada para sentirme bien ligera para sentirme liberada de todo esto chicas son las malas energías hay que sacarlas yo así pienso cuando limpio la casa estoy sacando todas las malas energías ustedes díganme chicas como se motivan para limpiar y cuéntenme abajo en los comentarios cada cuando hacen algo así de desempolvar todo 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 yo entiendo que todas tenemos rutinas diferentes pero bueno quiero saber cómo es que ustedes le hacen y ojalá que con este vídeo ustedes también se estén motivando a hacer un poco de depuración y de limpieza los vídeos de depuración vienen más adelantito con el closet que es con el que vamos a darle la mayoría y después pues veremos si les hago algunos de la cocina o de otras cosas entonces así es chicas déjenme saber en los comentarios si les interesan estos vídeos para que vean todo lo que se va a sacar y todo lo que no o qué otro tipo de vídeos les gustaría ver pero bueno en esos estamos así que chicas vamos a seguir dándole aquí a la limpieza y y tocó el turno del lado del esposito y como podrán darse cuenta al esposito también tiene sus cositas no crean que no no crean que aquí la única que acumula soy yo no también me tocó limpiar a su lado obviamente que yo pues no puedo limpiar todo lo demás y dejar el lado del sin limpiarlo verdad traté de organizarle sus cosas algunas regalitos que tenía por ahí cositas que le dieron y bueno pues eso es lo que estaba yo intentando hacer organizarles sus cosas les digo esta casita gracias a dios vivimos en ella es muy pequeña y realmente no tenemos mucho espacio siento que estamos realmente sobrepasando los límites de esta casa entonces por eso estoy como en este mood de vámonos a deshacer de todo porque el día que nos tengamos que ir de aquí va a ser un caos y si chicas en el futuro pensamos movernos de esta casa nos vamos a ir a otra de hecho nos vamos a mover de estado así que por favor estén pendientes de los vídeos todavía falta no es ahorita pero yo estoy determinada a empezar esto ya ya porque realmente se hizo muchísimas cosas y bueno pues necesitamos sacarlas y bueno conseguimos con la limpieza chicas aquí dándole a las persianas que ya tanta falta les hacía dejemos de saber cómo limpian sus persianas chicas que es utilizan algo en particular un plumero o algo yo quiero saber yo no les doy con el trapito por ambos lados la verdad y bueno pues aquí al estilo mexicano trepándose en todos lados para poder limpiar así es chicas esto es la realidad y bueno con todo y la pancita y volando y como pueden darse cuenta yo seguía dándole la limpieza esto es lo que me motiva tenemos el bebé y tenemos que usted tiene que llegar a encontrar una casa limpia chicas limpia claro que no podría dejar de limpiar el ventilador chicas es una de las partes que más pulpo acumula en esta casa y como les digo miren ahí anda la panza volando pero yo dándole a la limpieza porque no me queda de otra verdad quién me la va a hacer aparte chicas bueno pues a eso me dedico entonces ese es mi trabajo de manera afuera de la casa me dedico a limpiar casas entonces sería el colmo que mi casa estuviera bastante sucia verdad procuro chicas procuro y bueno pues aquí ando dándole y motivándome a seguir limpiando no podía dejar darle una pasadita a lo que son las puertas a los baseboards a algunas partes de la pared porque bueno como les digo esta limpieza profunda lo requería y este es el tipo de limpieza que yo hago cuando digo que hoy le toca a este cuarto una limpieza profunda y esto es a lo que me refiero le paso a las paredes a todo chicas a las puertas al ventilador y bueno pues desde luego hay que aspirar entonces una vez aspirado el cuarto es cuando dices ok ya estoy viendo la luz al final del camino para otro día será la carpeta chicas estoy buscando el líquido no lo encuentro pero bueno voy a esperar a que lo encuentre para poderle dar una pasada a la carpeta y tengo otro vídeo que este vídeo que les voy a mencionar ya es viejito pero ojalá que se los pueda poner porque tengo problemas con algunos tips bueno chicas espero que el vídeo les haya gustado bueno ya quedó listo chicas así quedó mi cuarto yo sé que no es la gran cosa este lugar me encantaría tenerlo de mil maneras diferentes pero esto es lo que tengo espero que este vídeo haya sido de su agrado que se hayan motivado mis hermosas a limpiar sus casitas no importa que tan organizada desorganizada esté como pueden darse cuenta mi casa no es perfecta tampoco es la casa del sueño como me gustaría pero trabajo con ella y me gusta me gusta hacerlo me siento bien me siento liberada tranquila desestresada sobre todo más ligera después de una buena limpieza así que por favor no olviden regalarme su like si es que este tipo de vídeos les gustan recuerden que vamos a tener una serie de vídeos de estos de depuración y limpieza así que estén suscritos al canal prendan su campanita estén pendientes por favor de sus notificaciones eso me ayuda muchísimo de verdad a traerles más contenido y ahorita que estoy inspirada al 100 espero que bueno pueda contar con su apoyo las dejo con el resto del vídeo chicas les muestro las cuatro esquinas del cuarto y yo me despido las quiero mucho cuídense nos vemos hasta un próximo vídeo bye y